Hola muy buenas, soy David Ortega y nada en este vídeo te vengo a hablar de la impresora más rápida de este año y si te aseguro que es la impresora más rápida de este año así que nada si tú también quieres saber qué impresora es esta con sus pros y sus contras pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar todo sobre esta impresora así que nada dicho esto pues centro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es arroba turcu y unidos a mi grupo público de telegram que como digo está todo pues en la descripción de este vídeo y nada si tú también quieres comprar esta impresora pues ya sabes que también la descripción del vídeo pues está el enlace de compra para que vayas al enlace directamente y que compres pues en la mejor oferta posible pero de verdad quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar todos los pros y contras de la nueva impresora de efe les un y esta nueva empresa de efe les un pues es la efe les un super racer y como su propio nombre indica es muy rápida y es muy rápida por las diferentes características que tiene que te voy a explicar para comenzar a decirte que aunque es un impresora delta pues es muy fácil de digamos de montar ya que viene totalmente explicado en su manual de instrucciones yo he tardado más o menos unos 30 40 minutos y además todos los conectores que este empresa lleva pues están totalmente diferenciados por lo que no vas a poder conectar uno en donde no corresponde la impresora una desmontada es súper robusta súper rígida pesa muchísimo ya que tiene unos perfiles muy gordos pero todo esto hace que esta impresora sea realmente estable cosa que nos va a ayudar muchísimo ya que vamos a poder imprimir muy rápido y ¡Suscríbete al canal! Encima con todo esto pues hace que esta impresora FL Zoom Super Racers pues sea una impresora super estable. Entre sus características encontramos una base de impresión de 260 x 330 mm, pero hay que decir que como es una impresora Delta pues la base es circular por lo que es menos aprovechable que una base digamos cuadrada. Pero para ser una impresora Delta realmente estas dimensiones son realmente buenas. Este impresora cuenta con guías lineales y unos brazos que la marca dice que son de fibra de carbono que estos van a su vez pues al fusor y estos brazos están digamos sujetos mediante muelles que sirven para absorber todas las vibraciones que se puedan producir. En el fusor encontramos dos ventiladores de capa y uno para el disipador. El fusor es tipo Volcano por lo que todo está unido decir que es un gran acierto por parte de FL Zoom. Además su sistema de instrucción es Dual Drive que vale no es un Montech pero que venga un Dual Drive de serie pues nos va a asegurar el poder imprimir a altas velocidades y sin pérdida de pasos. Por otro lado decir que la FL Zoom Super Research cuenta con centros de final en filamento en la parte superior y además dispone de una pantalla táctil móvil. Además de una pequeña caja de su parte inferior para guardar herramientas y otros utensilios de la impresora. La electrónica de esta impresora es una MKS Robin Nano VT de 32 bits con drivers silenciosos por lo que esto nos va a asegurar que los motores no nos van a hacer nada de ruido. Como he comentado la pantalla es táctil y móvil y sus menús son muy intuitivos por lo que navegar por ellos no nos va a costar nada de trabajo. En el tema de nivelación como su hermana pequeña la FL Zoom Q5 que analicé en su día en un vídeo que te dejo derecho por aquí arriba enlace para que veas a ese vídeo pues el sistema de nivelación es muy sencillo ya que dispone de un sistema de auto nivelado el cual consta de un sensor que va imantado y se pone debajo de la boquilla. Y simplemente con el menú tendremos que dar la opción de auto nivelado. Posteriormente una vez que la impresora haya hecho su trabajo tendremos que quitar este sensor y hacerle un home. Una vez hecho el home podremos ajustar el eje Z con la típica técnica del folio e ir bajando poco a poco hasta que notemos que roza un poquito. Así de esta forma la impresora FL Zoom Super Razer estará nivelada en toda su superficie. Lo bueno de esta impresora Delta que al tener sus guías lineales, al ser tan robusta, disponer de extrusor dual drive y un fusor tipo Volcano nos va a permitir a imprimir a altas velocidades. De hecho yo he impreso a 180 milímetros por segundo y la verdad es que las piezas han terminado estupendamente. Y hasta aquí todo bien, o sea, ¿no tengo ninguna pegada de impresora? Pues sí, la verdad es que sí y es que hasta que coges el punto a esta impresora pues a mí personalmente me ha costado un poquito. Ya que había piezas donde se veía que faltaba filamento o no sé si era falta de filamento o pequeños micro atascos. Por lo que entonces tuve que subir el flujo en cura y así más o menos solucione estos problemas. Por otro lado han mejorado el tema del cableado ya que en el modelo anterior pues la fuente de alimentación estaba en la parte superior por lo que el cable de corriente estaba arriba y quedaba así un poco colgando. Y es algo que a mí no me gustó. En este modelo han puesto la fuente de alimentación abajo por lo que el cable queda muchísimo más disimulado. Pero aún así hay cables que van desde la parte inferior a la parte superior ya que la electrónica está en la parte superior y para calentar la cama pues necesita su cable de alimentación. Pero vuelvo a decir lo mismo, en esta impresora que tiene estos perfiles tan grandes y tan gruesos pues se podría hacer un sistema donde el cableado que va de la parte superior a la inferior pues vaya por este perfil y así quedaría una impresora más limpia y no quedaría ese cable ahí colgando que a mí personalmente pues como lo digo en su modelo anterior no me gustaba pues en este tampoco me gusta. Pero he de decir que por todo lo demás esta impresora es perfecta. Y tema de precio pues a día de hoy esta impresora está en unos 500 y 100€ la verdad que está cara ya que he visto que no hay mucho stock y seguramente como no hay stock pues sube un poquito el precio. Pero esta impresora yo la he llegado a ver entre los 350 y 400€ cosa que está bastante bien. Así que nada de verdad muchas gracias a la gente de FLZoom por haberme cedido esta impresora para poder hacer la revisión que la verdad me ha gustado bastante. Así que nada este ha sido el vídeo de esta semana, si tú a mí quieres hacerte con el Steam Rural ya sabes que en la descripción de este vídeo pues está el enlace de compra para que vayas a comprarla con el mejor descuento posible. Así que nada ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activa la campanita y recordad de seguirme en Instagram y uniros a mi grupo público de Telegram. Un saludito, bye bye y hasta luego.